¡Suscríbete al canal! Porque habrá algún idiota liándola ¿Vale? ¿Ya? Venga, pues cogemos este transporte perfectamente Poder a la música y a darle ¿Es todo por carretera? A ver... ¡Sí! Solamente seguir la carretera Clara, conocí a La Moral ¿Por qué no me enviaste primero con ellos? ¿La Moral? Lo último que supe es que era un grupo pequeño Siempre al borde de desmoronarse Están peleando más que las leyendas Tendré cuidado Como veis, hacernos con aliados aquí Nos va a llevar unas cuantas misiones Y no va a ser nada fácil No llegar y besar al santo Aquí hay que luchar por ellos y hacer cosillas Si no, van a subir Aquí podemos bajar Armas escondidas Vale Vale Ahí estamos ¿Qué me ha dicho? A ver Nada, no puedo subir para ahí Por aquí, a ver si puedo dar la vuelta Te quiero A ver A ver esto dónde me lleva Vale Por aquí A ver cómo demonios Entró ahí, macho Las vueltas que he dado Y he vuelto a salir aquí 20 metros A ver Ah, claro, la puerta Coño A ver Eso Creo que quiero dejar esta mierda Escuché que alguien de libertad fue quien rescató a los nuestros ¿En serio? ¿Quién habrá sido? ¿Qué pasa? Hay una reunión Algunos de nuestros amigos quieren irse Bien, escuchen No tiene caso matar por esto Y mucho menos morir por ello Somos jóvenes Deberíamos tener sexo Beber Y faltar a clases ¡Sí! Nuestros padres Y nuestros abuelos Ya nos robaron el futuro ¿Por qué debería importarnos? Es lo que solía creer Pero un día La almirante Benítez vino a mi salón Con un arma Decía un nombre E iban al frente Uno Por Uno Álvarez Bermúdez Carrillo Benítez leyó sus crímenes Protestar Repartir panfletos Apoyar publicaciones de Clara García Fernández Jiménez Peña Aprendí una lección En mi último día de clases Que puedes estar Del lado correcto de la historia O del lado equivocado De las armas de Castillo Sabias palabras Guerrillera ¿La moral acepta nuevos miembros? Depende Espera Hay un límite de edad Moriré por la moral Si me aceptas Bienvenido a la guerra Viejo ¡Eso! ¿Entonces cómo matamos al almirante? Las fracciones Son el primer paso a la victoria El gran hotel, Dani Es la clave Hay un convoy Con el que quiero socializar No Necesitamos a Carlito Las fracciones no mienten Muy bien Vamos a ver que tenemos por aquí Mira hay cositas para coger Voy a aprovechar Catarra Acabas de herirte en la mano Seguro que es buena idea Hacer lagartitas ¿Qué puedo decir? ¿Tu discurso me inspiró? Tres misiones nuevas disponibles A ver Uf Tres misiones Vamos a echar un vistazo a ellas A ver Tesoro nacional Descato al miembro perdido De la revolución del 67 Vale Vamos a hacer esta del tigre Me agradan estos guerrilleros jóvenes Me recuerdan a mí Pero en versión más pequeña Y se necesita mucho más Que un montón de versiones pequeñas Para ganar esta guerra Llegó la hora Bebé tigre Necesitamos a Carlito El quinto elemento legendario De la revolución del 67 Y el cabrón más rudo Que he conocido Los soldados siempre se meaban En los pantalones Cuando lo tenían enfrente ¿Conoces la frase Dos pájaros de un tiro? Bueno Una vez Carlito Derribó dos aviones Con una bala Es un tesoro nacional Eso fue antes de retirarse Luego Fue a parar al museo El régimen lo puso en una jaula Para que lo insulten los turistas Esos verdaderos Yaranos asquerosos Su verdadero destino Está en el campo de batalla Te veré en el museo Juntos sacaremos a Carlito De esa prisión Castillo tiene muchas balas Pero nosotros tenemos a Carlito Y Carlito solo necesita una Vale A ver el resto de misiones Hay unos granjeros En desfiladero sombreado Son grandes fanáticos De la moral De hecho Son mis super fans Eran parte de mi club de fans Cuando estaba en el equipo nacional Nos avisaron del convoy especial Que siempre recorre el paso Shaw Planeamos un ataque relámpago Y les dije a mis fieles seguidores Que esperaran hasta que escucharan La palabra Knuckleball Nadie sabe lo que transporta Este fantástico convoy Pero sin duda Es algo de valor Benitez siempre lo cubre Con una seguridad absurda Cien soldados Dani Necesitamos que vayas Tras ese convoy Sé que puedes encargarte De esto por tu cuenta Pero si necesitas ayuda Mi gente está lista Para la acción Vigilaré el convoy Y te avisaré Cuando estés cerca del paso Muy bien Pues le aceptamos la misión Y vamos a ver Qué nos dice Yelena Con su misión Debes ir al gran hotel caballero Era un complejo Para turistas adinerados Pero Benitez lo convirtió En una especie de Pocilga infernal De torturas Hugo Uno de nuestros guerreros Está detenido allí Eso significa Que tiene una cita Con la dentista La mejor interrogadora Del régimen Si la dentista Le saca información Estaremos jodidos Hugo es de buen corazón Pero se quebrará Como un puto coco Tienes que detener Ese interrogatorio Sea como sea Ya envía a una exploradora Al lugar Ella te ayudará Cuando llegues al hotel Y una de las personas De Gilberto Puede llevarte En la parte trasera De su camión de reparto Para que no te vean Los guardias Pero apúrate El camión saldrá De los campos de entrega Muy pronto Muy bien Pues tenemos Tres misiones Servicio de habitaciones Vale Que dice aquí Nada importante Y nada importante Vale Bueno a ver Tenemos tres misiones Ahora mismo Vamos a hacer la del tigre Como habíamos dicho Vale Que nos lleva A Aquí Pues mira Genial Porque estamos cerca Con este puesto Como liberado Así que un salto de aérea Vale Vamos a ver Tengo que tirar Esas defensas antiáreas En cuanto pueda Ajá O sea que está ahí Eso es el museo Bueno Bueno pues vamos a entrar Por la parte de atrás Oye Danny Ya reclutaste a los agricultores Para atacar el paso Recuerda La clave es Knuckleball Aún no ¿En este no puedo hacer esto Por mi cuenta? Necesitamos que la gente Se sienta Parte de esta lucha Tienes los lanzamisiles Que necesitas Entre otras cosas Fantásticas Ya sabes Todos somos un equipo Aunque la victoria Depende de mi Bueno genial Supongo que todos En el este Podrán irse a la playa Mientras de rocas A castillo Por tu cuenta Es broma Honron Consideraré reclutar A tus fieles seguidores Gracias Vale Por lo que veo Tenemos el arma Tigre Estoy en el museo Yo también Si quieres ver fotos De nosotros Cuando éramos jóvenes Y tontos Guarda el arma Y entras Arma guardada Lo cual no quiere decir Que no No puñale alguno que otro Vamos a quitar primero La larga Ya no tendrán refuerzos Queda una Información Es de nada Sigamos mirando Por aquí Ahora que vemos Falta la llave Falta la llave De la sala De seguridad El museo Que la tendrá Alguno de los tenientes De la zona Vamos a ver Hombre Tigre Tigre ¿Qué haces? ¿No te preocupa Que te reconozcan? Descuida Traje marcadores Para los autógrafos Uno para mí Y otro para ti No, no me refería a eso Este museo Estaba dedicado A las leyendas Pero Castillo Reescribió la historia Para que fuéramos Los villanos E incluso Encontró la manera De hacer quedar Mal a Carlito Me pregunto ¿Qué dirá La historia Sobre nosotros? Sin duda dirá Este día Entraron dos leyendas Al museo Y salieron Tres Vale Leer No voy a ponerme A leer Todo lo del museo Porque ni pinta Ni baila A ver ¿Qué es eso Que hay ahí? La solita Vale Tiene que haber bordes En el piso En arriba Esta puerta A ver A ver Tigre Carlito Es un maldito tanque Por supuesto ¿Qué es más? Él es Carlito Carlito es un tanque Colega A ver Si no hay una arma Por aquí Que la vamos a desactivar El piso Es un pedido de refuerzos Vale Cuidado Debo subir Está dormiendo Hay algún guardia más Por aquí Vamos No muerdo Por aquí Pero estará arriba Seguramente Eso de la falsa revolución Que quiero acabar Con todas las guardias Y luego ya Cogemos a Carlito Hay uno Justo donde estoy yo Por la parte de abajo Por aquí Aquí tiene que haber un guardia ¿De qué quieres preguntar algo? Este ¿De esto? ¿Qué tal? No me he hecho Eso es lo que te quería preguntar Y aquí está la llave Yo disparo Tú encárgate del volante Sácalos de aquí Carlito se desconfuso No puedo sacarlo de aquí Necesito un poco de amor Puedes arreglarlo A ver Misión A ver Medicinas Leer Ah Nada importante Vale Como hombre de munición Vale Este estuche Protege de daño Por la explosión Del fusil Del chicle Que contiene Anda Espérate Eso es Bien Nuevo fusil Vale Yo creo que ya lo tengo todo cogido aquí Ahora ya sí nos podemos ir Dale bebé tigre Repara a Carlito Y derriba la entrada Vale Hace falta que reparemos a Carlito ¿No? Dale Tiene que llamar a un parque de Carlito Vale Ya está reparado Ya no hace falta A ver Creo que hay cositas para coger Vale Si quieres que rompamos la entrada Ahora me encargo yo Venga Eh Sin música Por favor ¿Me dejas? ¿Me dejas? ¿Me dejas? ¡Ja, ja, Carlito! ¡Bebé tigre! ¡Lo lograste! Debiste decirme desde el principio que Carlito era un tanque ¡Sí! ¡Eso! ¿De qué hablas? ¡Él es Carlito! ¡Todos conocen a Carlito! ¡Bebé tigre! ¡Hay una cueva que usamos durante la revolución! ¡Gira a la izquierda en la carretera! ¡Y llega al puente cercano! ¡Nada nos detendrá! ¡No te da! ¡No te da! ¡No te da! ¡No te da! ¡Oh ya! Yo quería quitar la música y no me deja macho ¡Qué puñata tío! el tanque los deja secos hay alchizarras por aquí, por aquí, por aquí hay control toscot y el tanque, pero bueno, a fin de cuentas es un tanque, claro me ve tigre, no me había divertido tanto desde la puta de Lobo hay algo que he querido decirte ahora hago un buen momento, esto es muy divertido, coño es sobre Lobo recuerdas que dije que era mira, me encantaría conocer otra historia sobre ti, Lobo las leyendas, de todo, pero estoy ocupado cierto, tienes razón, carrito tiene que brincarse a ver que se me ha quedado atascado el condenado venga esos cascos no sirven de nada para Carlitos dos Carlitos nada nos detendrá oye tigre Carlitos ya es bastante viejo y le están dando una paliza podrá sobrevivir Carlitos quien se encarga de matar debe tigre nadie apuntará a Carlitos sigue avanzando ya casi llegamos a la cueva estarán por la derecha creo que Carlitos es mi nueva leyenda favorita que da igual lo que no exploto con el cañón me lo llevo por delante o sea que es alucinante por aquí para el camuflaje a ver claro, no te pongas en medio carlito, carlito carlito, carlito que sale tigre injuries de a Lorenzo, viniste. ¿Qué carajo está haciendo aquí? Quería que viera a Carlito en persona. ¡Mi compay! ¿Cuánto pasó desde que bajaste la montaña? Demasiados. Carlito y yo tenemos muchos buenos recuerdos. Es hora de crear unos nuevos. Deberías unirte, hermano. No habrá guerra cuando seamos libres. ¡Sí! Oye, ven. Todo estará bien. No estoy bien. ¡Vamos! ¿La guerra terminará cuando todos seamos libres? ¿Desde cuándo citas al lobo? Desde que al fin vi más allá de mis mentiras. Está bien, claro. El lobo tenía estilo para detectar las mentiras. Ojalá estuviera aquí. Búscame en la escuela para los perdidos de esperanza. Le alegraría verlos a Carlito y a mí. Podría decirse que sí. Voy para allá. Dani, asegúrate de estar solo. Sin Juan. Esto es entre tú y yo. Muy bien. A ver, Clara nos ha llamado. Algo pasa. Vamos a salir de aquí. ¿Dónde estoy, por cierto? Uf, aquí he metido. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Ajá, aquí. ¿Puedo hacer un viaje rápido? Sí. La escuela para los perdidos de esperanza. El origen, ¿no, Clara? ¿Qué ha volado? Oye, Dani, Clara está arriba. Gracias. Vete, líbrate de ello. ¿Qué estás haciendo? Es de mi papá. Lo tomé prestado. Claro que sí. Estoy harta, Talia. No más juntas secretas. No más protestas. No más amigos que desaparecen. Es muy fuerte. Entonces, ¿vas a marchar al Capitolio y a poner la pistola de papá en la cabeza de Castillo? No. Construiré un ejército. Y luego voy a derrotar a Castillo. Ven conmigo. ¿No crees que pueda hacerlo? Lo he visto, Talia. Lo he soñado. Mi mamá solía decirme, deja los sueños para los yaranos ricos y de piel clara. Nosotros no soñamos. Sobrevivimos. No vas a liberar a Yara matando a Castillo, niña rica. Tienes que convencer a Yara de querer ser libre. Por todos. Clara. Clara. ¿Quieres decirme por qué me trajiste de vuelta a mi antiguo orfanato? Está perdiendo, Dani. Pronto marcharemos al Capitolio. Y ahora, Castillo quiere una reunión. Es broma, ¿verdad? Quiero saber qué piensas. Ya han estado frente a frente. Creo que Castillo siempre está dos pasos adelante. Y no se detendrá hasta que le pongamos una bala en la cabeza. ¿Entonces qué? ¿Matamos a su hijo? ¿Tuviste la oportunidad? ¿Por qué no lo hiciste? Juan tenía información confiable de que había un Castillo en ese hotel. Solo que era el equivocado. Dejaste vivir a su hijo y Castillo te liberó de una sentencia de muerte. La cosa es, Dani, que tenías razón. Si Yara tendrá un futuro, su gente y la nuestra tendrán que coexistir. El punto nunca fue matar a Castillo. Era liberar a Yara. Para todos. Tú ya te habías decidido, ¿no es cierto? Y Yara necesita un líder, Clara. No un mártir. Viva libertad, Dani. Bueno, vamos a ver lo que vemos por aquí. El regalo de Clara, pistola. Echámosle un vistazo. A ver el regalo de Clara. Pues tiene mucho menos daño que la que yo llevo equipada. Pero más velocidad y más sigilosa. Menos precisión, menos manejo. Bueno, de momento la dejamos ahí. ¿Vale? Por cierto, ¿tengo alguna arma más? ¿No va a desbloqueada? Ah, el fósil, claro. Que desbloqueamos. Vale. Muy bien. A ver. ¿Me dices algo o no? Los bandidos. Paso automáticamente de los bandidos. Vale. Vale. Bueno. Tenemos, tenemos, tenemos. Más misiones. Servicio de habitaciones para Yelena. Vale. Y servicio de habitaciones. No hay mucho más. Venga. Un viaje aéreo o un salto aéreo, mejor. Viaje aéreo, digo. Viaje rápido. Vamos a hacer un salto aéreo y llego más rápido. Y hacemos esta misión. Y así habremos hecho las tres misiones principales que se nos han encargado. Ahí. Conuco. La dentista. Creí que los dentistas siempre llegaban tarde. Ella no. Vale. A ver, despacito. Aquí habrá guardias a Tutiplen, seguro. No me creo que esto pueda estar tan tranquilo. Si no, hay guardias. Los estoy viendo. Ahí. Vale. Tenemos uno. Solo hay uno. Vale. A suprimirle. A ver. A ver, que vas a estar quietecito. Joder. Necesito subir. Ahí. Esto me trae ciertos recuerdos. A ver, un tiro. La voy a matar con el cuchillo. Ahí está, sinvergüenza. La mato con el cuchillo. Venga, mira. Uf, la que se ha liado aquí en un momento. Y Elena, la de Piste está muerta. La moral está a salvo. Por ahora. Vale. Vamos a hacer. Para que me vea. La cosa ropa. Van a fuego. Imposible. ¿Apoyo aéreo también? Vale. Vale. Lo primero, el apoyo aéreo tiene que ir a hacer puñuelas. En el blanco. Eso es. Quedan dos nada más. Un alí. Ese. De pezado, ¿no? Fuera de peligro. Y esta vez nos ha enviado la dentista, ¿no? Lo tengo que atravesar el fuego. Vamos a subir. Aquí. No, eso son medicinas. No, eso son medicinas. Inferno. Esto es. Un pan de material. Y por aquí tiene que haber una caja en el piso de abajo. Lo puedo entrar ahí. Un poco lo menos está. A ver si no me ha pasado. No. Tiene que estar abajo. Por aquí. ¿Alguna de estas puertas se abre? ¿Hay más guardias? No me lo puedo creer. Sí, hay un guardia más. Ahora. Faltaba este guardia. Bueno, ahora que he despejado esto. Lo podemos establecer como una base. Ya puedo registrarlo tranquilamente. Faltaba un guardia. Por eso no voy a completar la misión. ¿Qué quiere que sepa el pueblo yarano sobre el conflicto? ¿Conflicto? Son negocios. A pesar de los rumores, no hay una guerra. Al menos no al este de Yara. ¿Verdad, almirante? Esto no es una guerra. Sí. Detendremos a los criminales de la libertad. Sí. Son pocos, nosotros muchos. Oye, ¿es eso? ¿Libertad? Esta chica ruda está decidida. ¿Y qué hay de la pandilla conocida como la moral? Quien sea que quiera atacar al ejército yarano o a nuestros intereses no es un verdadero yarano. Mi estrategia... Yo le ayudé con la estrategia. Tengo experiencia. Tenía una compañía de seguridad. El este es seguro, ¿verdad? Sí. No te preocupes por nada. Eso es todo. Me voy. Señor presidente. Almirante, qué bueno escuchar tu voz. Puedo preguntar, ¿cómo es que un grupo de estudiantes del este está provocando el número más alto de bajas en servicio activo de esta guerra? ¿Admirante? Ellos tienen apoyo de libertad y de las leyendas. Siempre me he interesado por tu carrera. Te escogí personalmente de la academia. Pero no te equivoques. Había otros oficiales más experimentados, inteligentes y mejor calificados que tú. Tú te diferenciaste por una simple razón. Sí, señor presidente. Eras una mujer con uniforme. Y ahora puedes ser la mujer con el cargo más alto que consiga tener la cabeza colgada en una estaca. Gracias, señor presidente. ¡Más alto! ¡Los quiero más arriba! Muy bien. A ver si puedo coger la caja que me había dejado antes. Sí, sigue apareciendo ahí. Vale. A ver. Nosotros te cubrimos, Dani. Venga, hacemos la llave que está hasta aquí dentro. Mírala. Vale. Pólvora. Me lleva de a mí la medicina. Vale. 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 Bueno, pues se lo trae el nuestro ya. Dile que lo sientes. No puedo. Está luchando en el otro lado de Yara. Misión de lanzar malas. A ver. ¿Cómo subo para arriba? Vale. Aquí está todo hecho, ¿no? Vale. En diario me queda la misión de John Rohn. ¿Vale? Se llama Nackerwall. Tiene una emboscada al convoy especial de Benítez. Vale. ¿Dónde nos queda eso? Vamos. Anda. Vale. ¿Cómo me puedo mover lo más rápido posible aquí? Vamos a hacer un... No. Sí. Un salto medio. Correcto. Vale. Vale. Desde este punto... Vamos a... Marcamos. Aquí. 625 metros. Por cierto. Voy de munición. No me deja verlo ahora mismo. No. Voy a intentar hacerlo yo solo. Silencio. Vamos a hacer esto. Supongo que puedo acudir a familias para que me ayuden. super molesto, a ver si puedo subir ahí arriba no, 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 seguro vale 147, ahí ah, vale, es que me marca, vale claro, me marca que tengo que hablar con ellos antes de hacer lo de la emboscada bueno, pues vamos a hablar con ellos es hora de un knuckleball, comadre vale, venga, por el siguiente pues están más o menos a la misma distancia correr a ver, a ver con quién puedo hablar aquí, por aquí mira, hay cositas para coger, pues ya aprovecho oye, ¿cómo estás? todo listo para la emboscada en el paso luz verde para knuckleball he esperado este momento le mostraré a con Ron lo que puedo hacer estaba esperando un momento para usar el lanzacohetes el lanzacohetes está listo me estoy hinchando a coger recursos por aquí, eh vale listo entonces venga 188 metros es que te hago menos andando bueno, con con las tres familias ayudándome yo creo que esto lo sacamos con la gorra, eh estos son los carbonelles con los que vamos a hablar ahora a ver ¿los necesitas? la moral te necesita en el paso knuckleball ¿el plan de Honron está en marcha? ¡eso carajo! traeré mi mortero ¡hora del mortero, compadre! sí, sí, sí el mortero nos puede venir ¿hacia dónde apunta? dense prisa las aguas que rodean a Yara se están poniendo violentas si tan solo alguien quiero navegar estas aguas por ustedes por mí por Yara esperen Anton está al frente y una tormenta podrá doblegar su brújula huerta segura horticultor gracias, capitán Anton vale pues lo tenemos ¿no? vale el lugar de la emboscada está aquí por aquí 150 metros a ver si lo cojo no es un buen momento apaga vaya pepinozo me ha metido el tanque cuidado que está aquí todavía muévete 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 nada y no hay aliados ¿no? no es que me he venido muy arriba y he hecho me he metido ahí a lo loco ¿qué ha pasado? que me han detectado y un cañón hace el tanque hace puñetas vale bueno esto hay que hacerlo de mejor manera a ver veamos vale está aquí concretamente a 500 metros tengo algún vehículo para moverme además he puesto la munición necesito un vehículo para moverme ¿no hay nada por aquí? ¿un caballo? pues un caballo me vale venga 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 vamos venga ¡Venga! Cuidado, cuidado. No podemos cruzar. Hay que dar la vuelta. A ver 124 metros Se están alejando, ¿no? Vale, ese es el convoy Hay que perseguirlo A ver, voy a coger otra vez el caballo ¿Dónde está? Ahí A ver, por aquí Vale Van por la carretera hasta el puesto de control ¿Qué pasa si paso corriendo para aquí? ¿Me dicen algo? Conron, creo que vi al convoy Venga, ni siquiera ha llegado el paso Tal vez quieras esperar hasta que lleguen Oh no, tú decides Aquí Aquí arriba Ah, fuera No hace un buen momento Ya lo sé, ya lo sé Llegaré enseguida No me despares ¿Dónde están? ¿No se matan? ¿Todo ahí está? ¿Lo hacen? ¿Lo tienen enteridas? Vamos a上ar un poquito a ver qué pasa que hay enemigos ahí se cargaron los del tanque donde está donde está el tanque aquí Toma, bomba casera, ¡no! A ver qué cojones hace que se me... Coño, se me saca la calle de pescar ahí, no sé qué voy a pescar. Cogemos, aquí tenemos... Amigos, ¿dónde? ¡Allí, muévanse! Queda uno. Por aquí. Arriba. Fuera. Vale. Madre mía, el caballo se ha quedado tronchado. Se ha quedado el caballo tronchado. No, a ver qué hay en la mercancía. ¡Ábrela ya! ¡Ja, ja! ¡Venga! Hola, Dani. Esto será de ayuda. Un montón. Supe que acabaste con ese convoy. Sí. Con Ron ya va en camino con el dinero. Bien hecho, Dani. Cualquier cantidad nos ayudará mucho en esta lucha. El admirante Benítez reforzó el patrullaje. Ten mucho cuidado. Bien. Hola. Vale. Bueno, pues por aquí vamos a coger un montón de cosas. El admirante Benítez está enojada y obliga a sus tropas a trabajar doble turno en el este. Suena a que la tenemos donde la queríamos. Vea el agujero. Quiero revisar mi plan de ataque. Sí. Así que el admirante Benítez ya la tenemos frita, ¿no? Bueno, pero antes de... A ver, ¿qué es eso? Vamos a la solita. Bien. Eh... Se carga. Antes de seguir hay que hacer muchos puestos y muchas cosillas. Vale. Bueno. En tal caso, buen punto para dejarlo, ¿vale? Ya la siguiente misión es operación. Que es el momento de acabar con el admirante Benítez, ¿vale? Pero antes de eso hay que hacer muchas cosas. Voy a dedicar algún capítulo y hacer puestos, bases y demás, ¿vale? Aparte yo haré muchos de ellos fuera de cámara. También hay que abrir aquí mucha tela, mucha tela que hay que cortar todavía. Por mi parte, nada más. Mandaros un saludo, amigos. Seguimos el próximo día. Cuando se pueda. Ya sabéis, cuando tenga el tiempo para grabar un nuevo capítulo de The Far Cry 6. La serie que está en marcha en el canal ahora mismo. Un saludo. Cuidaros mucho.